En Meta Luchina entran mucho más que mis futuros escolares Entra la resistencia y la fe Entra el ingenio y la creatividad para desear los obstáculos Todo el esfuerzo y trabajo para salir adelante Entra mis futuros y sueños que también son suyas Para los que la lucharon y la siguen luchando Crédito Escolar de Caja Trujito Rápido y simple, para estoquear tu negocio o para el colegio de tus hijos Además, por tu pago puntual, Caja Trujito, una de los gastos escolares Sorteamos 5.750 en ahorro y dos hacks de laptop más impresora digital Para que nada nos detenga y sigamos creciendo Solicita tu crédito escolar Caja Trujillo, crece con nosotros